Jay, uh-huh, ready? Uh-huh. Ya ve, Diana, de ese caja, la nariz a Rodríguez, lo pesado. Ábrame de ti, de qué pie cojea, ya yo voy a lo mío, tú a lo tuyo ya, pon, pon. Ahí la valla, y que la sal te la acoballa. Yo no replico tanto si no tengo la razón, hago esto por vocación, mira mi canción. Lo mejor mira mi montón, pesa, pesalo, suelo, pesalo. El tacón no da aguja, es de macetón, bañera, vino, tapón. Búsquense la vida como lo hago yo, pa' lavarme la cara, mirar al espejo y decir. Ni si soy yo, uno hace de su vida la que quiere, ni me diga, ni me niegue. Mucha religión, pero un poquito fieles, ni alejamiento las mieles. Hace loco de la gana, quiero eso, quiero eso todo el rato. Ay, ay, hace loco de la gana, yo quiero eso, quiero eso todo el rato. Ay, ay, hace loco de la gana, quiero eso, quiero eso todo el rato. Ay, ay, hace loco de la gana, quiero eso, quiero eso todo el rato. Que estoy aquí pa' dar el callo, en este corrayo soy el gallo. María Rodríguez, loco, te queda bien claro, si a media nadie se quejarte. No pa' menos, sal pa' afuera, puse a la sordera, mira el patio. Esta niñata te pone listo, narco. Ay, ay, yo solo leo mis fallos, chico. Tú léeme los labios y pierdo pa' ti la perra, chica, ya sabré ganando. Que estoy haciendo un rodaje, la madre es bueno. Con un simple explico tanto comentario. Vos no ve que por el oro yo sudo dinero y si lo parto, lo parto. A media nadie se quejarto. Dime, cariño, ¿qué culo tiene el mando? Mala Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mala Rodríguez, se pasa, se pasa, se pasa. Mala Rodríguez, se pasa, se pasa. Mala Rodríguez, eh, 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 eh. Chul, chul, chulo, besalo Pese, desea, besalo Chul, chulo, besalo María Rodríguez J Ajá, ready, ajá